Vine con la actitud de no que nadie viera mi experiencia. Pero después de haber vivido esto, quisiera que alguien más lo hiciera, que se dieran esta oportunidad. Y quiero compartir lo que vi. No sé, ni siquiera yo misma me he visto, pero bueno, esto es algo fuera de serie. El mejor regalo de cumpleaños. Y me encantaría, creo que hasta volver a hacerlo. ¿Verdad que sí? No me arrepentiría. ¿Qué recomendación le darías a las personas que vienen sin saber mucho de qué se trata la terapia regresiva? Creo que si harían lo mismo que yo, es no ver, no investigar, venir sin saber lo que vas a hacer para que tu mente no esté predispuesta y dejarte llevar. Creo que lo que mejor podemos hacer es dejarnos llevar y bueno, yo ya agradezco esta oportunidad. Creo que hoy es mi cumpleaños, es bien importante y es como volver a nacer. Ay, qué bonito, qué bonito. Dime, ¿cuáles son uno de los principales mitos de la hipnosis? ¿De los que tú creías o que te contaban? No, no, yo no creía. Había gente que decía que a lo mejor era mentira, que eso no podía ser cierto, pero no, 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 más bien era algo que yo deseaba siempre. Yo decía, ay, ¿cómo quisiera...? ¿Por qué tú deseabas hacer una terapia regresiva, Mari Carmen? Por sanar, porque cuando hice... Pero, ¿quién te platicaba de eso? ¿Cómo te enteraste tú? Cuéntanos eso. Bueno, he estudiado poquito, pero mi hermana me ha llevado de la mano en todo su conocimiento y yo hice algo que pasé por el vientre materno. Ajá, es una dinámica. Ajá, que también me dijeron que era como regresión porque también fui a un lugar donde vivía mi papá, me regalaron un cofre, que nunca supe para qué era ese cofre, y este, pasé por el útero, sané muchos rencores, resentimientos con mi mamá, y este, y yo, la hipnosis, pensé que esto, irme a vidas pasadas, alguna vez hice algo con Brian Wise, con un CD, pero fue en el momento de mi vida donde había muchos bloqueos, el CD se me perdió, ya no lo volví a ver. Y entonces así es como te empiezas a enterar y dices, a mí me gustaría hacer algo así. Sí, siempre, siempre, siempre quise saber, yo siempre de niña dije que fui Cleopatra en otra vida, o sea, creo que estoy medio dispersa, ¿verdad? Creo que jugando toda mi vida, hasta pelucar me puse, y siempre dije que yo fui Cleopatra, y lo hice yo con mucha seguridad. No sé, a lo mejor eso era lo que yo quería saber, si realmente algún día fui Cleopatra, ¿no? Obviamente no, pero eso es algo que siempre tuve. Qué bonito. ¿Qué fue lo primero que has aprendido de esta experiencia? ¿Qué es lo principal que te llevas hoy? ¿Qué me llevo hoy? Sí. Que me siento distinta. Yo me siento como ligera. Tuvo un encuentro, eso sí puedo decir que de todo lo que más me acuerdo, es el encuentro con mi papá, y que estuve todo el tiempo rodeada de pura luz. No sé, vi muchos seres de luz maravillosos, siento su presencia, siempre la he sentido, pero hoy la siento más. Qué bonito. ¿Quieres decir la fecha de hoy? 7 de marzo del 2016. Y feliz cumpleaños. Gracias. Qué bárbaro. Gracias.